En las castillas y armando arredondos, mis amigos ¿Dónde está el amor? ¿Pa' dónde cogió? Te lo llevas de quizás adonde, lejos de mi alma Y ahora que en mi pecho se esconde, un sufrimiento que mucho me mata La vida nos deja con rectores, cuando nos maltratan Silve curar los dolores, cuando son el alma Y tú me diste el alma dejándome así, no te importo que tanto te quisiera yo ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando soy amor ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando soy amor Y cuando he querido pasar un rato más, alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que no he de buscar, entonces cuando a mí me aman Y cuando he querido pasar un rato más, alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que no he de buscar, entonces cuando a mí me aman Tú decías que me amabas, que siempre serías mío Todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas y nunca me querías ¡Ah! ¡Galé! 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 ¡Riquelme! ¡Los hijos de Miguel! Miraré hacia atrás, no voy a mirar Voy a seguir siempre adelante, buscando el amor de mi vida Sé que tú no has podido darle, sé que lo encontraré algún día Y es que uno no debe afanarse, por tenerlo tú no crees muy lindo De pronto Dios suele mandarle, lo más lindo que nunca hayas visto Y me desesperé yo por tener tu amor, que aprendí a rogar como nadie sabe hacer Pero como a ninguno le abandona Dios, hay quien quita que me mande un mejor querer Pero como a ninguno le abandona Dios, hay quien quita que me mande un mejor querer ¿Quién va a seguir detrás de alguien que es solo la tristeza para mi pobre alma? No, no, no te ruego más, ni te creeré jamás Cuando me digas que me amas ¿Quién va a seguir detrás de alguien que es solo la tristeza para mi pobre alma? No, no te ruego más, ni te creeré jamás Cuando me digas que me amas Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Gracias.